Y más allá de los macronutrientes ya hemos visto lo más básico que son las calorías y macronutrientes y ahora me gustaría también que nos hable un poco sobre los requerimientos de fibra que creo que es algo que en ningún caso se termina de llegar a un consenso siempre se hacen recomendaciones en plan dependiendo de las calorías que haya en la dieta de 10 a 14 por cada mil calorías o algo así de gramos de fibra o se dice que unos 25 o 30 gramos en general pero claro un exceso de fibra puede afectar a la digestión y causar otros problemas y un defecto de fibra también va a ser falta de alimento para la microbiota a nivel de salud va a causar algunos problemas y además de que la fibra es un elemento saciante que va a retrasar la absorción de los nutrientes entonces quiero que me digas cuál es tu opinión en cuanto a los requerimientos de fibra específicamente en un deportista de resistencia Aquí en requerimiento de fibra por lo mismo es como existe un consenso en deportista de resistencia que nos diga cuánta fibra debe comer no, no existe entonces es una extrapolación de la población en general aquí lo que tenemos que tener en cuenta son a lo mejor las comidas peri-entrenamiento esa cantidad de fibra que pueden tener porque como tú bien has comentado el vaciado gástrico se retrasa entonces si yo tengo una comida previa a un entrenamiento tengo un vaciado gástrico lento y tengo que entrenar a una intensidad alta a veces me puede generar molestias durante el entrenamiento entonces el tema de la fibra sobre todo alrededor del entrenamiento cuando es intenso o cuando hay bastante volumen o cuando incluso se doblan entrenamientos de forma diaria pues tenerlo un poco en cuenta y si hemos de aumentar el consumo de fibra en alguna de esas comidas espaciarlo bastante o separarlo bastante de lo que es el entrenamiento entonces si tenemos que hacer una comida un poco más rica en fibra pues la haría por la noche porque nadie entrena después de cenar y si tuviera que reducir comidas de si tuviera que quitar fibra de alguna comida las quitaría sobre todo de alrededor de los entrenamientos entonces ya te digo ¿te puedo decir una recomendación de fibra diaria del deportista? no, no existe o sea dentro del deporte de resistencia no hay ninguna recomendación que te diga o por lo menos yo no la conozco que te diga esta cantidad de fibra es la que debe tomar el deportista de resistencia entonces te digo que no lo sé no te puedo decir tantos gramos de fibra son los recomendables y aquí hay otro de los grandes problemas el deporte de resistencia a veces produce permeabilidad intestinal entonces muchos deportistas a veces tienen problemas a nivel gastrointestinal con lo cual un exceso de fibra tampoco es lo óptimo como para poder meterle porque lo he dicho o sea funcionan mal a nivel digestivo y un poco es individualizar las tomas dependiendo de quien tengas delante y a nivel de micronutrientes si me tuviera que quedar con uno me quedo a veces con el hierro el hierro es deficitario en mucho deportista de resistencia a veces porque se produce hemólisis por contacto y sí que es verdad que hay mucho déficit de hierro es verdad que las analíticas lo que tendríamos que tener en cuenta no únicamente es el hierro sino los depósitos de hierro también para poder valorarlo aquí existe lo que se llama como pseudoanemia del deportista que es como el deportista de resistencia a veces tiene un volumen plasmático ligeramente superior a la población general ¿qué quiere decir esto? que tiene un poquito más de sangre no es de sangre como tal pero sí que de volumen que va y eso lo que produce es una dilución de ese hierro entonces deberíamos de valorar los depósitos totales de hierro como para poder ver si ese deportista sufre realmente de anemia o no si me tuviera que quedar con un micronutriente a nivel de recomendación dentro del deportista de resistencia creo que me quedaría con ese con el hierro ¿te refieres a que más que la concentración que haya en la sangre de hierro la cantidad de hierro total que tenemos en el cuerpo? así es vale y ahora que hablas un poco de los micronutrientes yo tengo una duda que es que si por ejemplo normalmente tenemos que las recomendaciones de micronutrientes vienen establecidas muy genéricas para la población en general no como hemos hablado de por ejemplo la proteína que viene en gramos por kilo de peso sino que vienen como de forma general para todo el mundo hay que llegar a estas cantidades pero en un deportista de resistencia por ejemplo un triatleta que a lo mejor tiene un gasto calórico de 5000 calorías al día ¿no aumentarán estos requerimientos de micronutrientes también? pero es que yo creo que en nutrición en general eso que comentas pasa absolutamente en todo es como todas las recomendaciones van dadas a población general y son como muy muy generales incluso para esa población general entonces sí o sea está claro que puede que ciertos requerimientos a nivel de micronutrientes están aumentados o sea aquí por ejemplo podemos hablar de no únicamente del hierro sino del sodio es como el sodio está demonizado en población general ¿no? todo el mundo sabe que la sal es malísima cuando realmente no lo es de hecho el sodio es un electrolito que es completamente necesario dentro del deportista de resistencia más porque al final está claro que permite un mantenimiento del volumen extracelular y tenemos pérdidas de sodio por sudor con lo cual en estos deportistas está incrementada las necesidades de sodio o de sal que es el cloruro sódico como realmente lo metemos todas esas recomendaciones que hay a nivel de micronutrientes a nivel de población general pueden ser extrapolables a deportistas pues lo que tú bien comentas no solo a nivel calórico que los requerimientos son mayores con lo cual probablemente esos requerimientos de micronutrientes estén aumentados sino también a nivel de volúmenes de entrenamiento durante los entrenamientos también tenemos requerimientos de micronutrientes en cierto sentido como bien hemos hablado del sodio entonces sí probablemente estén aumentados esos requerimientos de muchos micronutrientes respecto a esa población deportista sobre la población general claro de hecho está hablando por ejemplo de lo del sodio y es que también aumentan al sudar más tus necesidades de hidratación por ejemplo que ahora hablaremos un poco más de eso y eso hace que también necesiten más sodio y más electrolitos en general ya simplemente por eso te da que pensar que mínimo más minerales van a necesitar si hacer deporte que si era una persona sedentaria y aparte del hierro ¿hay algún déficit así que te encuentres más frecuentemente? déficit sobre todo si tengo que quedarme con uno es de energía o sea de energía total el déficit de energía relativo en el deporte que se conoce como RETS creo que es el déficit generalizado dentro del deportista de resistencia como bien te he dicho al principio existe una obsesión del deportista de resistencia por estar fin de hecho a veces en el límite del trastorno de conducta alimentaria entonces ese es el déficit que más me encuentro cuando trato con ellos que es un poco el miedo a meter energía por miedo a engordar o por miedo a acumular rasa ese es el déficit generalizado que más me encuentro dentro de eso no te podría hablar de a nivel de micronutrientes si hubiera cierto déficit el único es el del hierro poder valorarlo la vitamina D también suele estar baja incluso aunque estos deportistas muchas veces entrenan dándoles el sol y es verdad que en muchas analíticas la vitamina D en deportistas de resistencia suele salir baja y sobre todo si me tengo que quedar con uno me quedo con el déficit de energía relativo que es por miedo a comer o sea el déficit de calorías se da muy es muy común en el deportista de resistencia por ese miedo a engordar incluso de verdad el miedo al hidrato de carbono aquí hay una frase magnífica de Sergio Espinar que es como tenemos a población general comiendo la cantidad de hidrato de carbono que necesitaría un triatleta y tenemos a triatletas comiendo la cantidad de hidrato de carbono que necesitaría la población en general pues es así el deportista de resistencia mete muchísimo volumen muchísima intensidad digo y le tiene miedo a comer y sobre todo hidrato de carbono porque está ese miedo a que el hidrato de carbono se convierte en grasa y es como lo tengo que reducir completamente de la dieta y mira a ello y es totalmente necesario y ya hemos hablado un poco digamos del nutricionismo por así decirlo de cada parte de los alimentos pero al final lo importante son los alimentos completos entonces para evitar estos déficits ¿qué alimentos crees que es aconsejable elegir dentro de cada grupo? y otra cosilla ¿hasta qué punto crees que es importante que se trate de comida de calidad o se pueden incluir otros alimentos más procesados que al final si tienes un gasto de 5.000 calorías es muy difícil llegar a eso con brócoli y pollo incluso con patata o sea vale aquí tenemos que ver pues eso el tipo de deportista que tenemos el volumen que mete el momento de la temporada en el que estamos y el objetivo que tiene eso está claro si jugamos con una dieta de 5.000 calorías está claro que a veces con comida real como se llama hoy en día o sea que no no concibo ese nombre sinceramente creo que toda la comida es real podríamos llamarle comida más saludable o como queramos pero con esa comida real que todo el mundo entenderá muchas veces es difícil llegar a esos requerimientos calóricos eso y que luego aquí el deportista de resistencia tiene un hándicap que es el volumen cuando tú tienes una persona que te trabaja 8 horas pero que además te está entrenando 5 o 6 horas diarias este cuando come dispone de poco tiempo como para poder comer entonces aquí está claro que a veces pues tienes que meter cosas que sean calóricas como para poder llegar a esos requerimientos y está claro que ciertos procesados en este sentido pues nos ayudan está claro que la base del deportista por supuesto siempre tiene que ser una alimentación saludable o sea como para que prioricemos la salud del deportista alguien que no tiene salud no puede entrenar pero el deportista de resistencia y sobre todo si nos vamos ya a un nivel competitivo pues bueno o sea una élite muchas veces rozan la línea entre la salud y el rendimiento si nos decantamos a veces por rendimiento es como la salud la dejamos de lado o si nos decantamos por la salud el rendimiento se deja de lado yo soy partidario por supuesto la base de la dieta tiene que ser con un alimento de calidad pero soy defensor de que ciertos alimentos procesados en estos momentos o en ciertos momentos me pueden ayudar incluso a veces como pueden ser recuperaciones o sea cuando tú acabas de medirte un entrenamiento de mucha intensidad simplemente el ejercicio ejerce un efecto anorexígeno o sea que quiere decir que yo cuando acabo de entrenar no tengo hambre otra cosa es que pase un tiempo y el apetito o el hambre aumente pero justamente después de entrenar no tengo hambre sobre todo cuando ha sido un entrenamiento intenso de verdad entonces si tú metes algo palatable probablemente el deportista sea más fácil de tomarlo podemos poner un ejemplo el cholec el cholec a veces si tiene azúcar pero es que es lo que estoy buscando recuperar los depósitos de glucógeno además me favorece la hidratación incluso la cantidad de leche que puede tener puede aportar algo de proteína y es como vale es procesado sí sí pero es que si lo metiera con un bote y ese bote tuviera una marca comercial y pusiera amaltodestrina o amiropectina sería maravilloso pero si ya es azúcar ya le tenemos demasiado miedo entonces lo dicho me voy un poco por las ramas pero creo que eso que al final la alimentación del deportista debería ser saludable pero en ciertos momentos ciertos productos procesados nos pueden ayudar el principio al final es que la mayoría sea saludable pero luego si no puedes llegar a tus requerimientos pues acabes completando con un poquito de otros alimentos que puedan ayudar y podrías dar que has hablado del chole este que es el colacao este que es como coca cola el signo imagino y aparte de ese puedes dar algunos alimentos tanto que sean saludables como que no que puedan ser recomendables incluir en la dieta de un deportista de resistencia o que hayas visto que tienen buen funcionamiento digamos a ver buen funcionamiento creo que la respuesta esta vez depende depende que lo vayamos a incluir por ejemplo si al final lo meto como pre-entreno va a ser un entrenamiento de duración larga incluso intenso si tengo que reducir la fibra pues a lo mejor antes de meter unos copos de avena lo sustituiría por un cereal azucarado sinceramente en el que pudiera meter pues cierta cantidad de hidrato de carbono disminuyendo sobre todo la molestia que puede haber durante el entrenamiento porque reduces mucho la cantidad de fibra si me tengo que quedar con alimentos sinceramente no sé qué decir me quedo con el hidrato de carbono creo que el hidrato de carbono es el que permite rendir a máxima intensidad en todo momento y poder acumular todos los entrenamientos me quedo con alimentos no me mojo digo no te mojas con ninguna fuente de hidrato en concreto no es que me gustan todas en general tanto el arroz la pasta la patata la legumbre también pues la espaciaría un poco del entrenamiento por todas las molestias a nivel digestivo que puede generar el pan no creo que sea ninguno y luego pues a nivel de lo que pueden ser procesados como bien te he comentado los cereales azucarados en algún momento se pueden dar mermeladas con azúcar dulce de leche el chole incluso algunas galletas ya te digo no quiero dar la marca pero mis deportistas saben de cuáles hablo digo que a veces van en un paquete de cuatro y apuntan justamente que son 38 gramos de hidrato de carbono con lo cual me favorecen a veces mucho el poder meterlo como para favorecer recuperación porque si alguien se lo tiene que llevar o lo que sea pues es como es muy fácil de transportar es una cosa palatable y si luego se va a volver a entrenar favorece un poco la recuperación pues al final lo dicho son procesados son galletas sí recomendaría galletas en el 99% de gente no pero este justamente este 1% de gente es con el que me gusta trabajar que tienen unos requerimientos superiores y que estos productos a veces nos pueden ayudar ya te digo no son la base de su alimentación por supuesto pero que sí que en ciertos momentos o cuando a veces se dobla entrenamiento favorecen un poco la recuperación de lo que son depósitos de glucosa me gustan las matizaciones que has hecho y ahora que hablas sobre alimentos un poco más azucarados otra cosa igual que con los micronutrientes también hay una recomendación de ingesta diaria más y más misible de azúcar que si no recuerdo mal es de unos 30-35 gramos en la población general ¿crees que esto debería incrementarse en el caso de deportistas de resistencia o ya de deportistas en general? aquí yo te voy a poner un caso o sea es como si yo tengo un deportista que se va 5 horas y tengo que meter de 60-90 gramos de hidrato de carbono por hora y un único gel ya tiene de 35 a 40 gramos de azúcar es como ¿consumiría más azúcar de forma diaria? por supuesto si de forma cada hora le tengo que meterlo hace una semana vi un vídeo de Francis Holloway que para mí es referente a nivel de rendimiento en el que ponía el caso de un triatleta un triatleta en el que consumía 650 gramos de hidrato de carbono de forma diaria para poner en contexto a la población 650 gramos de hidrato de carbono de forma diaria es una auténtica burrada y esos 650 gramos la gran mayoría era azúcar refinado es de y el tío tenía un sumatorio de 6 piegues de 24 milímetros que eso es prácticamente nada o sea no tenía grasa a nivel corporal y el que decía a mí me da igual la fisiología me da igual la bioquímica me da absolutamente igual todo esta persona que quiere rendir y tiene un volumen de entrenamiento de 30-35 horas de forma semanal entonces esa cantidad de azúcar le ayuda a entrenar le ayuda a rendir y a llegar a sus requerimientos bueno o sea es como en este caso justamente pues están aumentados simplemente porque durante los entrenamientos sobre todo cuando las duraciones son largas debemos de meter azúcar y de absorción rápida como para evitar ese agotamiento de los depósitos de glucógeno con lo cual poder hablar de esos 25-30 gramos de azúcar de forma diaria no el deportista de resistencia sinceramente debería estar aumentado únicamente porque la suplementación intra-entreno probablemente ya se pase de esos requerimientos escucha como suena voz imposible va a llegar nadie me va a frenar ahora soy yo el que se va a levantar yo escucha como suena que se va a levantar que se va a levantar de los depósitos y Gracias.